Estamos conectados. Marcelo, Polino, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? La última vez que nos vimos, nos vimos en Miami. Así es. Convimos a la gente, recibiendo al presidente Martín Cierro. Sí, así es, así es. Y no pudimos conversar mucho. Pero mira, ahora la información está realmente en su punto más fuerte. Porque los rumores, yo no sé, ¿tú piensas también, al igual que Janina Latorre, que realmente ya esta pareja se separó? No es que esté atravesando una crisis. Yo hablé con Marcelo ayer al mediodía, porque él está en España y había sido el día anterior su cumpleaños. Estuvimos hablando y él sostiene que continúa el romance con Milet. Lo que ha sucedido, me parece que Marcelo inteligentemente ha separado las aguas. Porque fue a España a la casa de su hija recién casada, Candelaria. Fue su otra hija que está casada con el futbolista. El niño más pequeño estaba también en España. Entonces dijo, ¿para qué voy a mezclar todo? Porque las cosas no están bien, como dijo en el mensaje de Marina Calabro, que es una colega que tiene muy buena información. No fue nunca demasiado buena la relación de las hijas con Milet. Y me parece que eso es el tema. Yo no lo daría por terminado, amiga, todavía esto. Me parece que Milet prepara la maleta y cuando Tinelli regresa a la Argentina, va a venir por su lugar acá a la Argentina. Pero es bien raro que un hombre de la edad de Marcelo, un hombre hecho y derecho, se encuentre como que dividido entre lo que piensan sus hijas de su novia y no haga lo que él se le pegue en la regalada gana. Porque él creo que tiene edad para que decirle a sus hijas, oye, un momento, dejen de hacerme este tipo de shows y que él finalmente puede hacer lo que quiera con su vida. ¿O no es así? Sí. Y no, comparto lo que tú dices, pero además sus hijas prácticamente no viven en la Argentina. No es que viven todo el tiempo acá. Porque, bueno, como te digo, Calderaria se casó y está viviendo con el cantante Koti, su marido ahora en España por cuestiones laborales. Su otra hija acompaña a su marido futbolista, si bien tiene su marca de ropa acá. O sea, no es que tiene una convivencia absoluta. Pero hubo tres episodios, según se cuenta acá en la Argentina, que no gustaron. Ni bien se pusieron de novio, Marcelo invitó a Milet al cumpleaños de una de sus hijas. Viste con la novia jovencita de la edad de la hija. Eso no había caído muy bien. Después, cuando fue el casamiento de la hija que vive en España, él en un momento del casamiento se retira de la fiesta y va a hacer dormir al niño y ella quedó en el medio de la fiesta con todos los invitados y ella no conocía a nadie. De los 400 prácticamente cambió la fiesta. Pero qué feo, ¿no? Qué feo que tu novio te deje tirada en una fiesta. Así sea por ir a dormir al niño. Bueno, pero mi madre, si te tomaste una copita, vas a llevar al nene al cuarto, te recostás para que el nene chiquito se duerma y te quedás dormido y te recostás a la mañana siguiente. Pero yo que soy, Polino, yo que soy tan mal pensada, yo no me creo ese cuento, ¿ah? Ese cuento de que llevé a dormir al niño y me quedé dormido también. Y te olvidas de tu novia que recién estás saliendo con ella, que estás en esa etapa de entusiasmo fuerte. Yo no me lo creo. Bueno, pero hay otro dato más. Su hija que es diseñadora, que tiene una marca muy prestigiosa acá en la Argentina, anualmente hace unos desfiles que son fabulosos, que quiere ir todo el jet set, quiere estar presente porque son mega. Y no fue Milet. Y cuando le preguntamos qué había pasado a Marcelo, dijo que ella no había podido ir porque tenía que cenar con unas amigas que habían llegado o que habían venido a visitarla. Eso sonó muy raro porque es un evento que todo el mundo quiere ir. No, eso no se lo cree nadie. Claro, por eso. Ahí empezó como empezamos. Y otro dato, te cuento. Yo, además de hacer el jurado con él en el bailando, estoy haciendo teatro en una ciudad que se llama Mar del Plata, haciendo temporada con quien es la novia del presidente de la nación. Y que es una gran artista, es una gran imitadora, que empezó en Perú. Sí, exactamente. Así es, ella empezó en Perú. Así es, así es. Escúchame, y entonces me encuentro en una cena con Marcelo y con Milet, y Milet me dijo, yo requiero ir a ver el show de ustedes. Vamos a ir a Mar del Plata. Pasaron la semana, pasaron la semana y nunca aparecieron. O sea, que es otro dato, porque nosotros lo esperábamos en Mar del Plata. Vaya, o sea, que fue perdiendo un poco, digamos, de importancia en la vida de Marcelo, Milet Figueroa. Me parece que esta declaración valiente de él, de a una periodista, como es Marina Calabró, de mucho renombre acá en la Argentina, vía un mensaje de WhatsApp decirle, no, que estoy tironeado por mis hijas, es porque algo está pasando. Excede el chiste, me parece. Pero yo creo que, por ejemplo, dice Yanina Latorre, ¿por qué no quiere blanquear la separación Marcelo Tinelli? No tendrá mucho que ver el reality que ellos están grabando, donde también ha intervenido Milet Figueroa. Ese reality todavía no se estrena. Y yo hablé con él y no se estrena rápidamente. Se va a estrenar recién a fin de año. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Nosotros los jurados del Bailando estuvimos en un capítulo. Y en un momento yo le digo a mis compañeros, esta relación tiene que durar por lo menos hasta fin de año. Si no, hay que recortar todos los capítulos. Bueno, van a tener que cortar varios capítulos si es que esta relación se va a pique ya. Creo que... Claro. Pero creo que Milet Figueroa no lo va a permitir. Yo creo que ella va a ser su último esfuerzo, su último esfuerzo. Ahora, ¿es cierto que las hijas piensan que ella es una rivista, una trepadora, como dijo Yanina? Bueno, eso se instaló mucho acá también por parte de cierta prensa que todo el tiempo lo estuvo diciendo. Y a rigor de la verdad, yo he compartido el certamen. Es una mujer que baila muy bien, que se desenvuelve muy bien, muy agradable al trato. Pero sobre todo acá en el público femenino encontró un montón de periodistas que todo el tiempo le pegan, le pegan, le pegan, le pegan. Y entonces hicieron creer todo eso que, bueno, por la diferencia de edad y porque él estaba recién separado y qué sé yo, como que habría surgido el amor. Pero bueno, él estaba soltero y ella soltera también. Claro, pero además cuando ella se va ya, ella estaba acá en nada hace mucho tiempo, desaparecida de la farándula. Ella no ha sido nunca conductora de un programa, ella no ha sido una súper gran estrella. Ella acá ha dado mucho que hablar por sus escándalos, por meterse con un hombre casado muy conocido acá, el hijo de un político. O sea, por esas cosas. Y porque muchos rumores se decían de qué vive, cómo es que tiene el departamento ahí en una zona tan bonita, si no tiene un ingreso propio. Todo ese tipo de rumores acá han estado siempre y han rodeado a Milet Figueroa. O sea, que ella no venga a decir ahora, ay, que yo acá en Perú he sido una... No, acá ella ha brillado recién al salir allá y al pegarse a Marcelo Tinelli. Porque acá incluso antes de irse al bailando, su manager quien la manejaba pedía presupuesto a los canales para ver si podíamos aportar para darle, para pagar el hotel y su alimentación allá en Buenos Aires. O sea... Ah, como una colecta, ¿sí? Exacto, exacto. Lo sé porque... Lo sé porque a mi programa tocaron las puertas. A ver, confirmame esto. Escuché también hoy en Lam que decían que ella había viajado ahora a Perú para presentar una película que ella había hecho y se reeditaba. Dada su fama, la volvían a poner en las plataformas y que ella había pedido dos mil dólares para presentarse en ese evento de la aparición del film. Es una película que nadie sabe cuándo se grabó ni nadie sabe cuándo se exhibió en algún lado pero que recién... ¿Ah? No, no hay ninguna expectativa acá. Es una peliculita que nadie sabe que existió y que la van a estrenar. Pero el público no tiene ninguna expectativa por esa película. O sea, a mí no es que sea... ¡Wow! Pero... O sea, no puede ser la candidata al Oscar del próximo temporada. No, no, para nada, para nada, olvídate. No, no, nunca, jamás. ¿No? No, entonces, de verdad, o sea, sí, cuando allá dicen, claro, ella es una trepadora, nosotros acá, desde que la vimos ahí llegar, dijimos, no, ella va a agarrar al conductor, ella se va a cazar. ella va a... Yo no creo que todo por eso va a cazar. Lo que sí, en el momento... A cazar con Z, a cazar con Z. A cazar con Z. A cazar con Z. Nosotros le preguntábamos, le preguntábamos a ver a Marcelo si quería ser papá y él dijo que no descartaba la posibilidad de volver a ser papá. Sí, pero después ya él mismo se corrigió, ¿no? Ahora dime, ¿Marcelo sabía quién era Milet Figueroa acá? Porque no creo que a él le hayan hecho el cuento de que ella era una gran estrella que iba al Bailando, ¿no? Yo sé que se likeaba a través de las redes sociales antes de ir, eso fue. Y yo fui testigo del primer encuentro con ellos. Porque antes de que empezara el Bailando hubo un lugar divino acá, una reunión donde hacemos la foto todos los años donde estaban todos los jurados, todos los participantes y ella entró y yo justo estaba hablando con Marcelo y ella entró con su mamá atrás, yo sabía que era la madre, una señora que venía atrás de ella, después confirmo que era la mamá porque yo no sabía ni quién era ella y entonces se miraron, se miraron, se miraron, se miraron, se miraron, yo dije, Dios mío, estas miradas, esto, algo va a pasar acá, dicho y hecho. O sea, sí hubo como un flechazo, sí hubo como un flechazo. Y yo estoy testigo de verdad, porque éramos por lo menos en ese lugar 300 personas y ella entró y pasó y mirá que estaban todas las mujeres más bellas de la Argentina, estaban ahí y todo y fue como un flechazo así como a primera vista me parece. Entonces, de pronto esta relación para ti empezó demasiado rápido, demasiado intenso y ahora más bien, digamos, Tinelli está pisando, está poniendo los pies en la tierra y está aterrizando un poco y está bajando la intensidad. Mira, yo creo que fue como un primer flechazo de mucha pasión en un momento que empieza también como un juego televisivo, no te olvides que todo esto es un juego televisivo. A veces se mezclan todo, se mezcla acá. Cuando uno está sobre un escenario puedes mezclar muchas cosas. Esperá, para colmo te cuento algo, acá hay un personaje que se llama Conqui Ramírez que había sido como la novia platónica en un bailando y había desaparecido hace 12 años, entonces había la gran expectativa de ese reencuentro, a ver si había romance o no, que ahora estaban los dos solteros. No pasó nada porque apareció Milet y la borraron de un plumazo porque yo noté como que había, todos notamos que había mucha onda entre ellos y la onda aparte no se puede inventar. No, 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 eso sí se nota, eso sí se notaba, que había una atracción ahí se notaba, pero de que iba a durar, digamos, eso sí estaba por verse, ¿no? Ahora, ¿tú crees que este romance se retome ahí donde se dejó al regreso de Tinelli a Buenos Aires? Yo no puedo hacer futurología respecto a la relación pero que se van a encontrar en Buenos Aires estoy seguro, 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 aparte ya va a estar ya más estable acá, ya después, tuvo mucho trabajo el año pasado, él es el director artístico del canal donde trabajamos, es el conductor del bailando, se casó la hija, viajó a hacer un reality de su vida, ahora está en España, digo, me parece que cuando vuelve, cuando todo calme, me parece que ahí va a haber un reencuentro, esto no te garantiza cuánto va a durar ni tengo la bola de cristal para decirlo, pero yo no creo que ya esté terminado y acabado la situación, yo creo que va a haber un reencuentro. ¿Y es cierto que Milen va a conducir un programa ya porque ella ha anunciado eso que tiene una propuesta? Había una conversación, había unas posibilidades pero el canal que está conduciendo Marcelo Tinelli está pasando por un momento económico muy tremendo, de hecho hubo muchos despidos, casi 40 personas la semana pasada, o sea, están con una economía muy acotada, entonces por ahora están como frenados los proyectos, por ahora me parece que eso no va a salir. Bueno, mientras tanto, mientras ella espera que Marcelo la llame a que regrese a Buenos Aires, ella está haciendo acá en Perú algunos trabajitos, shows en algunas discotecas al interior del país, shows de provincia, en unas discotequitas pequeñas, donde ella va, se pasea, se pone un traje sexy, o sea, para que la gente la vea un poco porque ella acaba después de lo de su paso por bailando y del romance con Tinelli, pues lógicamente ya acá la gente ha volteado a mirar y quiere escuchar de ella, por eso que estamos haciendo este enlace, Polino. O sea, que le sumó a su carrera también en Perú, más allá de ser conocida en la Argentina y colocar su carrera acá todas las formadas. Ella estaba en nada, cuando se fue al bailando ella estaba en nada, absolutamente nada, estaba desaparecida por completo, como te digo, nadie sabe de qué vivía, ¿no? Pero acá es una costumbre bastante común de muchas chicas, guapas, bellas, uno nadie sabe de qué vive realmente, ¿no? A veces le decimos cactus, nadie sabe de qué, nadie sabe cómo vive, pero así son, pues, ¿no? Son parte de estas chicas que a veces por tiempo se desaparecen y de pronto por ahí aparecen, ¿no? Tengo algo para contarte, todo lo mismo en Latinoamérica, yo viajo por toda Latinoamérica. Bueno, es cierto, es cierto. Nosotros le llamamos las embajadoras del Perú, ¿no? Las chicas ahí en Dubái, en Miami, Nosotros tenemos muchas chicas, muchas argentinas que van a hacer publicidades a Dubái, el tema es que nunca las podemos ver, nunca llegan. Igual, 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 tú sabes, nosotros como periodistas somos un poco mal pensados, ¿no? Realmente sabemos, pero no lo podemos decir. Pero sí, yo les digo embajadoras con cariño, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, embajadoras, digo, las embajadoras del Perú en Dubái, embajadoras del Perú en... Se utiliza un nombre un poquito más fuerte, embajadoras. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dilo, dilo. Estamos en un horario asunto. Son irrepetibles. Mira, son más buenas que yo. Dime, tú que conoces a Marcelo Tinelli tantos años, ¿lo has visto antes de la misma forma entusiasmado con alguna otra mujer? O sea, él tuvo grandes amores a lo largo de su carrera y ya hablando en serio conozco a la madre de todos sus hijos y todos, pero un flechazo así, pum, del momento en que la conoció, yo nunca le vi, nunca lo viví. Es más, yo estaba parada, te repito, yo estaba parada al lado de él cuando la conoció. Y fue como, mira cómo te girás, girás como si fuera una novela, viste, que mirás, nada, y estaba con una señora, ya te digo, que no sabíamos. Es su mamá. La martita, la martita. Después conocimos que era su mamá. Pero nunca, nunca tuvo un flechazo así. Y acordate, que va a venir, Milet, Milet, no se te quedan las discotecas allá. Vuelve a la Argentina, acordate lo que te digo. Estoy segura de que va a ir. Ella sabe cómo maneja, digamos, si ya sabe que a Marcelo Tinelli una vez que se le planta adelante, él no puede, digamos, esquivar ese embrujo, pues entonces ella todavía tiene para un rato allá, un rato largo en Buenos Aires. Que es muy, muy bella y aparte muy simpática, muy entradora. La verdad que al trato la verdad es una mujer muy agradable. Los que viajamos por Latinoamérica, viste, que cuando te incorporas a un realito a otro país, viste, que uno trata de agradar al otro, entender los chistes, todo, la manera de hablar y ella la verdad que se adaptó genial y la verdad que nada que decir dentro del certamen, viste, siempre fue una ley, siempre, siempre, siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que ella no quiere hablar con la prensa, pero van ahora. De repente está impactando algo con alguna revista de allá para hacer una portada, para hacer unas fotos y de repente ahí se anime a hablar y a contar qué era. Hizo la producción de revista Caras, creo acá, de la revista Caras, no sé si ya salió, porque yo te digo, estaba en otra ciudad, no sé si ya está, hizo una producción divina, pero no, creo que no salió todavía. Ah, bueno, de repente para ellos va a hablar, si está pendiente, de repente para ellos si quiere hablar, porque no contesta ni a la prensa argentina ni a la prensa peruana. Bueno. Como dato, Marcelo, se queda 10 días más en España, o sea que el encuentro se va a producir en los próximos 15. No creo que solamente está haciendo vida familiar en España. Y lo que pasa con tanto, no, lo que pasa con tanto hijo y tantas cosas, te digo la verdad, cuando hablamos en la última, no el día del cumpleaños, la anterior, que fue cuando me habían invitado al casamiento de la hija, estaba muy movilizado, era su primera hija que se casaba, también tiene, viste, la vida va por varios carriles, me parece que está, y él es un tipo muy, muy apegado a sus hijos, ama a sus hijos, entonces me parece que no sé si estaría con alguien allá en España, estar con el primo, el tirri, que ese sí es bravo, el tirri va después de Los Ángeles o después para acá. Nosotros acá decimos el alcahuete Tinelli, el bravo, el bravo. El primo, viven juntos acá. O sea que peligroso, entonces, no todo el rato va a estar cuidando a sus hijos, ¿no? Yo creo que con el tirri ahí, yo no creo que esté muy tranquilito. Un vueltín se darán por ahí, ¿no? Salir de tapas, como dicen en Madrid. salir de tapas, salir de noche, sí, sí, claro. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto conversar contigo, te mando un abrazo grande, ojalá nos volvamos a encontrar por ahí. Y nos vamos a encontrar porque el presidente de APTER, quien nos convocó para el premio Martín Fierro, anunció que en noviembre es la próxima edición, así que espero ir a darte un abrazo ahí, quizás me voy a Perú antes. serás acá siempre bienvenido, Polino. Te mando un besote, un besote, gracias, gracias, gracias por esta conexión, yo sé que allá es tardísimo, son dos horas más, pero qué amable, Polino, qué amable, ven el chisme, el chisme sigue.